Buenos días, bienvenidos a este webinario de descarbonización y sostenibilidad, implicaciones de la competitividad de las empresas que organizamos conjuntamente Tecnalia y Atmopik. Para los que no conozcáis qué es Atmopik, Atmopik es un clúster nacional que agrupa a fabricantes e importadores de maquinaria para la construcción, obra pública y minería. Atmopik nace en el año 62, actualmente agrupamos 150 empresas con una facturación por encima de los 4.000 millones de euros y damos empleo a unas 12.000 personas. Básicamente, nuestra misión es la… bueno, tenemos varias líneas de trabajo, una es la promoción en el exterior, participamos las futiles ferias sectoriales, conectamos misiones comerciales. A su vez, defendemos los intereses de nuestros socios, representándoles ante las principales instituciones, organismos. Promocionamos la calidad y seguridad industrial, así como la innovación tecnológica en el sector. Participamos en los principales comités de innovación nacionales e internacionales, sumamos en los coactivos de UNE, somos AI, Aplopación de San Innovadora. Y, en definitiva, lo que tratamos es de ofrecer servicios de calidad a nuestros asociados. No me voy a extender más, porque creo que la mayoría de nosotros nos conocéis. Estamos casi 200 inscritos en el webinario, lo que quiere decir que es un tema que ha despertado muchísimo interés. Y voy a ceder la palabra a mi compañero Sergio para que os explique un punto la estructura de este webinario. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinario sobre descarbonización que hemos organizado en colaboración con nuestro socio tecnológico Tecnalia, que yo quiero darle las gracias también a ellos. Son un referente en todo lo que se refiere a descarbonización. Están un apoyo fundamental a todas las empresas que quieren definir una estrategia de descarbonización y abordar un plan de reducción de su huella de carbono. Y yo creo que son los ponentes de mayor referencia que tenemos para poder celebrar este webinario y darles las gracias de nuevo. Todos somos conscientes en la actualidad de esta tendencia que es la descarbonización, junto con la economía circular o la transición digital. Son las tres tendencias más importantes que afectan tanto al sector de la construcción como, en nuestro caso, al sector de maquinaria de construcción. Todos hemos oído hablar, creo, ya o todos conocemos ya lo que es el Pacto Verde Europeo, lo que es el Plan Nacional de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Descarbonización a largo plazo. Todas estas estrategias, tanto a nivel europeo como nacional, persiguen alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Lo que tampoco está tan lejos, pasa tiempo enseguida. Esto a nivel de estrategia, a nivel de legislación, tenemos desde el año 2021 la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En esta ley pasamos de ser voluntaria la reducción de la huella de carbono a ser obligatoria para un gran número de empresas. Ve ahí también la importancia de lo que significa conocer qué es la huella de carbono, cómo medirla y cómo reducirla. Por otro lado, tenemos también, ahora se está trabajando a nivel europeo en lo que sería la propuesta de reglamento de ecodiseño de productos. Hasta ahora solamente se centraba en temas de eficiencia energética. Ahora se va a centrar en todo lo que es el impacto ambiental de los productos. Los fabricantes, a la hora de diseñar los productos, vamos a tener que tener en cuenta los conceptos que ya hemos dicho, como huella de carbono, huella hídrica, huella ambiental, diseñar la máquina para que pueda ser reacondicionada, recuperada, utilizar ciertos componentes, alargar la vida útil de la máquina definitiva. Muchos de los grandes fabricantes ya han dado a conocer su estrategia de descarbonización, su estrategia también en temas de economía circular. Ya digo que todos somos conscientes de la importancia de lo que supone la descarbonización. Sin embargo, se trata de un proceso que es bastante complejo, tanto para el sector de la construcción como para nuestro sector de maquinaria. Ya he comentado antes que Tecnalia presta un apoyo fundamental a las empresas que quieren abordar la descarbonización de sus procesos industriales. Y dicho esto, el objetivo que perseguíamos con este webinario era daros a conocer cuáles son las implicaciones, tanto desde un punto de vista tecnológico como económico, de aquellas empresas que queréis abordar el proceso de descarbonización de vuestros procesos industriales. Para ello contamos con tres ponentes de reconocido prestigio en el campo de la descarbonización. Os comento, Jorge Arnal, que es investigador senior en economía circular en Tecnalia, quien nos hablará de cómo se mide la sostenibilidad de una empresa. Ya he dicho, tema de ecodiseño, análisis de ciclo de vida, huellas ambientales, huellas de carbono. A continuación, Asier Maizteri, que es director de estrategia y desarrollo de negocio para la descarbonización en Tecnalia. Os hablará de las implicaciones económicas que conllevan la descarbonización de los procesos industriales en las empresas y su relación con la competitividad. Y ya por último, Garbine Manterola, directora de transferencia tecnológica de la Alianza Vasca para la Innovación y para la Investigación y el Desarrollo, abordará lo que es el plan de finanzas sostenibles de la Unión Europea y sus implicaciones en el sector privado. Al final del webinario vamos a dejar, como siempre, un tiempo para que podáis hacernos vuestras preguntas, que las deberéis dejar en lo que es la aplicación, donde se pone dejar las preguntas. Ahí las podréis ir lanzando conforme vayamos desarrollando el webinario y al final del mismo, en el turno de preguntas, las veremos en voz alta para que los ponentes las podamos ir contestando. Recordad que el webinario está siendo grabado y al finalizar el mismo os mandaremos tanto a todos los que os habéis inscrito, os mandaremos tanto la grabación del webinario como las presentaciones que se van a realizar. Dicho esto, muchas gracias de nuevo a todos los asistentes y le paso la palabra a Jorge. Jorge, cuando quieras. Bueno, pues gracias Sergio por la presentación. A ver. Bueno, pues como bien comentabas, mi nombre es Jorge Arnal y soy... A ver, espera. Vale, mi nombre es Jorge Arnal, trabajo como investigador en el grupo de Economía Circular de Tecnalia. Y bueno, hoy voy a estar, voy a ser el encargado de hacer esta primera parte de esta primera presentación del webinar que, bueno, la hemos llamado ¿Qué es y cómo se mira la sostenibilidad de una empresa? Y va a estar enfocada sobre todo en el pilar ambiental dentro de la sostenibilidad. Entonces aquí fundamentalmente lo que vamos a ver son algunos conceptos que luego el resto de mis compañeros detallarán con más detalle también en sus presentaciones. Y, bueno, me gustaría comenzar mi presentación con esta pequeña reflexión y es que, bien, la humanidad demanda intensamente recursos materiales, energéticos y naturales para su desarrollo y sobre todo en las últimas décadas se han llevado a cabo una serie de avances tecnológicos que han hecho que pasemos de sobrevivir con los recursos que nos ofrecía la naturaleza a una sobreexplotación de los recursos hasta el punto de ponerlos en peligro y muchas veces también como consecuencia de ponerlos en peligro nosotros mismos. Y el problema muchas veces es que las pequeñas acciones que realiza cada persona o cada empresa dentro de esta sobreexplotación de recursos no siempre acarrean efectos inmediatos ni en el mismo lugar en el que se produce. Y a veces la correlación entre las pequeñas acciones y las consecuencias finales no es directa y eso ha dado lugar en el pasado sobre todo a mucho escepticismo frente a la problemática ambiental de muchos sectores de la sociedad. Pero todas estas acciones sumadas a lo largo del tiempo causan desequilibrios y alteraciones que afectan negativamente al medioambiente y a los ecosistemas. Y el problema además se acentúa si tenemos en cuenta que la población mundial no para de crecer y esta población cada vez demanda más y más recursos y la tendencia a futuro es que siga sumando, siga creciendo. ¿Y qué pasa con el uso de los recursos naturales? Bueno, pues que la curva tiene una tendencia similar, igual de preocupante y está acentuada sobre todo a partir de las últimas décadas del siglo XX. Y bueno, pues toda esta actividad intensiva y voraz del ser humano pues ha acentuado por lo menos la aparición de numerosos problemas ambientales que seguro que habéis escuchado todos como el cambio climático, problemas de abastecimiento de agua dulce y problemas con la calidad de las aguas, una gran dependencia de combustibles fósiles para la producción de energía, destrucción de biodiversidad, acumulación biológica de químicos, toxinas y metales pesados, y muchos otros problemas ambientales que seguro que podríamos enumerar. Y bueno, el objetivo de este webinar es sobre todo centrarnos en uno de ellos, que es el que hace referencia al tema del calentamiento global. Entonces, bueno, ¿qué es el calentamiento global? Pues llamamos calentamiento global al aumento gradual de la temperatura promedio de la superficie de la Tierra y de la atmósfera, y que es causado principalmente por el incremento de gases de efecto invernadero derivado de las actividades humanas. Entonces, si comparamos los registros que tenemos de temperaturas históricas de la Tierra, vemos que desde niveles preindustriales, en la actualidad, la temperatura media del planeta ya ha aumentado un grado. Y la tendencia es que, si no hacemos nada, para el año 2040, pues que el incremento ya será de un grado y medio. Y continuará así, a no ser que tengamos medidas para mitigar este sobrecalentamiento. Y bueno, las consecuencias, pues todas las hemos sufrido. El año pasado fue el año más cálido en España desde que hay registros, en numerosas sequías, olas de calor, lluvias torrenciales, y bueno, pues un clima bastante inusual para lo que estábamos acostumbrados. Y dentro de todo, dentro de la temática de calentamiento global, una de las definiciones más importantes, o una de las partes que más se tiene que más se repite habitualmente, es el término de la huella de carbono. Entonces, ¿qué es la huella de carbono? Cuando hablamos de la huella de carbono, nos referimos a la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten durante el ciclo de vida, por ejemplo, de un producto, o que emite una organización para llevar a cabo su actividad. Entonces, los gases de efecto invernadero son una serie de gases que lo que hacen es que absorben la energía y luego irradian ese calor. Entonces, al final, pues, son buenos porque, de hecho, si no tuviésemos este tipo de gases en la atmósfera, la temperatura del planeta sería demasiado fría y no podríamos vivir. Pero si la concentración de estos gases aumenta, pues eso crea un sobrecalentamiento. Entonces, aquí tenemos algunos de los gases de efecto invernadero. Los principales son el CO2, el metano, los óxidos de nitrógeno, el azufre y luego otros que van agrupados para ser familias. Cuando hablamos de huellas de carbono, normalmente tenemos siempre dos enfoques. Si distinguimos, por un lado, lo que son las huellas de carbono de producto, que serían, por ejemplo, pues, para dentro de cualquier producto, por ejemplo, este bolígrafo, todas las emisiones de gases de efecto invernadero que están involucradas en su ciclo de vida. Desde la extracción de los materiales necesarios, desde los plásticos o de la tinta necesaria para fabricar este bolígrafo, a cómo se va a gestionar este bolígrafo cuando ya no se utilice al final de su vida útil. Entonces, esto sería la huella de carbono de producto. Y cuando hablamos de huella de carbono organizacional, a lo que nos referimos es a todas las emisiones, tanto directas como indirectas, generadas como consecuencia del desarrollo de la actividad de una organización. Entonces, ambas huellas de carbono se miden con las mismas unidades, que son los kilogramos equivalentes de CO2. Esto no significa que solo se mira el CO2, aunque muchas veces nos centremos en el CO2. Sino que se miden todos los gases de efecto invernadero y lo que se hacen es aplicar unos factores para buscar las equivalencias entre sus potenciales de calentamiento global y el del CO2. Por lo tanto, kilogramos de CO2 equivalente no solo es CO2. Y las unidades que se suelen utilizar son los kilogramos de CO2 por unidad de producto o en el caso de las huellas de carbono organizacional, los kilogramos de CO2 equivalentes emitidos por una empresa, por ejemplo, en un año. Vale, para el cálculo de las huellas de carbono, tanto organizacional como de producto, existen diferentes metodologías. En el caso de las huellas de carbono de producto, lo que analizamos son las diferentes etapas por las que pasa un producto a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, para estos análisis, los análisis de la huella de carbono de producto están basados en las metodologías de análisis de ciclo de vida que están analizadas a través de las normas ISO 14.040 y 14.044. Y luego también hay una norma específica, que es la ISO 14.067, que es la más ampliamente utilizada para este tipo de cálculos. Y con respecto a las huellas de carbono organizacionales, bueno, aquí he recogido las tres metodologías principales que se suelen utilizar. La PAS 2050 es muy utilizada, pero sobre todo en Reino Unido, porque es una norma británica y se utiliza sobre todo allí. El GHG Protocol es quizás la metodología más utilizada a nivel mundial para el cálculo de huellas de carbono organizacional. Luego tendríamos la ISO 14.064, que también es muy utilizada en nivel mundial. Las tres normas anteriores tienen algunos matices que cambian entre sí, por lo tanto, siempre tenemos que decidir cuál vamos a utilizar para llevar a cabo el cálculo de la huella de carbono, pero también tienen un marco común y muchas cosas son comunes en las tres. Y una de esas cosas es que, de una manera o de otra, todas ellas distinguen las emisiones que genera, por ejemplo, una organización clasificadas en tres alcances, lo que llamamos los alcances de la huella de carbono. Cuando hablamos, por ejemplo, del alcance 1 de la huella de carbono, nos referimos a todas aquellas emisiones directas que se genera, que genera una organización en fuentes propias o fuentes que controla la empresa. Es decir, que el foco en el que se generan los gases de efecto invernadero es propiedad de la empresa o está controlada por la empresa. Por ejemplo, los coches de flota de la empresa o las instalaciones fijas de combustión que tenga, por ejemplo, una caldera o fugas, por ejemplo, que se generen en equipos de climatización. O sea, focos directos en fuentes propiedad de la empresa. El alcance 2, en este caso, ya no son emisiones directas, sino que son emisiones indirectas y son emisiones provenientes de la energía comprada por la empresa. Por ejemplo, la electricidad. O sea, una empresa tiene un consumo de electricidad, entonces para producir esa electricidad se han generado una serie de emisiones. Entonces, con el alcance 2 cuantificamos esas emisiones que dependerán, por un lado, del consumo de la empresa y, por otro lado, de la fuente a partir de la huella que se haya producido la electricidad. Entonces, el cálculo del alcance 1 y 2 de la huella de carbono sería como la parte más básica cuando hablamos de cálculo de huella de carbono. Y para facilitar su cálculo existen diferentes herramientas y es bastante sencillo. Y, por ejemplo, el MITER tiene unas herramientas en las cuales las empresas pueden meter ahí una serie de consumos, una serie de parámetros y automáticamente se calcula la huella de carbono que tendría esa empresa en la cálculo 1 y 2. El alcance 3 de este es más completo y es más complejo también de calcular. Entonces, aquí lo que se cuantifican son todas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en fuentes que no son propiedad de la empresa ni están controladas por la empresa pero que esas emisiones se han generado como consecuencia de la actividad de la empresa. Entonces, aquí os he puesto la categorización que se hace en las guías del GHC Protocol, que es una de las metodologías de cálculo. Y, entonces, por ejemplo, en esta metodología se distingue entre 15 categorías. Hay 8 categorías que hacen referencia a emisiones que ocurren aguas arriba a una empresa, que serían, por ejemplo, todas aquellas emisiones que son necesarias para que la empresa pueda llevar a cabo su actividad. Pues, por ejemplo, todas las gases de efecto invernadero generados por los bienes y servicios comprados y adquiridos por la empresa. Las emisiones generadas por los residuos que se han producido. Todo es lo que hace referencia a los viajes de los empleados para, por ejemplo, viajes de negocios o incluso los viajes sin itineres de los empleados. Pues, había 8 categorías que hacen referencia a este tipo de emisiones. Y luego hay otras 7 categorías que lo que hacen referencia son a emisiones que una vez que la empresa ha generado un producto, el producto sale a mercado y ese producto también va a tener unas emisiones asociadas. Entonces, también con la huella de carbono evaluamos las emisiones, por ejemplo, derivadas del uso de los productos o de su transporte o de su gestión al final de su ciclo de vida. Entonces, pues, bueno, al final, el objetivo final de cualquier estudio de medición de huella de carbono es conocer dónde una empresa genera sus emisiones para poder reducirlas. No vale solo con medirlas, sino que medirlas es el primer paso, pero luego hay que actuar para intentar reducirlas. Entonces, una vez, por ejemplo, he hecho un plan de reducción y una vez que hayamos conseguido reducir al mínimo las emisiones de nuestra empresa siempre va a haber unas emisiones que por la naturaleza de las actividades no podamos reducir, no podamos eliminar. Entonces, para alcanzar la neutralidad climática existe otra alternativa que es la compensación de emisiones pero solo para aquellas emisiones que no podamos reducir el minar de otra manera. Entonces, compensar consiste en que una serie de empresas promotoras externas realizan unos proyectos que actúan como sumideros de CO2, absorben CO2 de la atmósfera. Entonces, con esos proyectos se cuantifica cuántas toneladas de CO2 esos proyectos han sido capaces de absorber y se calcula cuál ha sido el coste del proyecto. Entonces, se asigna un coste para cada tonelada de CO2 capturado. Entonces, si una empresa quiere compensar su huella de carbono, lo que tiene que hacer es pagar unos créditos de carbono a esa empresa promotora del proyecto y comprar tantas toneladas de CO2 como el número de toneladas no haya podido reducir de otra manera y casi ya se alcanza la compensación a neutralidad climática. Y bueno, estos proyectos, pues pueden, los proyectos de, para reducir este tipo de, para compensar, pues pueden ser, pueden estar relacionados, por ejemplo, con el tema de agua, energía renovable, ecosistemas sobre todo, residuos y demás. Y bueno, para la parte de comunicación de los resultados y de, de alguna manera, mostrar los esfuerzos de una empresa en temas de descarbonización y reducción de huellas de carbono, una de las iniciativas más comunes es la que tiene el MITER dentro del registro de la huella de carbono, en el cual, en la página web de MITER, las empresas pueden inscribir su huella de carbono y también todas esas acciones que están llevando a cabo para reducir sus huellas de carbono. Este registro es un registro voluntario y las empresas inscritas reciben este sello por parte del Ministerio, que seguro que habéis visto en algún sitio, en función del tipo de acciones que están tomando. El sello calculo, reduzco y compreso. Y bueno, recientemente, hasta ahora, este registro es voluntario, pero recientemente ha habido un, ya hay un proyecto de real decreto para modificar el real decreto que regula todo el tema del registro de huellas de carbono, en el cual, a partir de su aprobación, va a ser obligatorio el cálculo de la huella de carbono organizacional, con alcances 1 y 2 y 3, y también el desarrollo de un plan de reducción para todas aquellas empresas que tengan más de 250 trabajadores o que tengan una cifra anual de negocio mayor a 40 millones de euros o unas partidas en el activo de más de 20 millones de euros. Y, bueno, además, por ejemplo, de este registro a nivel nacional, también, por ejemplo, dentro del Gobierno vasco también están haciendo otras iniciativas que van en la misma línea. Y, pues, un poco el objetivo de todo esto, pues, es animar a las empresas, obligar, en este caso, a las empresas a registro para poder cumplir con los objetivos también a nivel nacional a los que se ha comprometido el Gobierno. Y, bueno, hasta ahora hemos hablado, sobre todo, de la huella, hemos hablado de la huella de carbono, que lo que mire es los gases de efecto invernadero a lo largo de una cadena de valor en todo el ciclo de vida de los productos, pero también hay otras métricas, hay otras huellas que lo que hacen es medir otros factores ambientales. Y otra de las más conocidas, por ejemplo, es la huella hídrica. En este caso, la metodología de cálculo de la huella hídrica más habitual será seguramente la que propone el Water Footprint Network. Y aquí lo que hace es que se calcula el agua consumida, evaporada y contaminada a lo largo de una cadena de suministro en la producción, por ejemplo, de un producto. Entonces, cuando hablamos de la huella hídrica de un producto, por ejemplo, con esta metodología distinguimos entre todo el consumo de agua superficial o subterránea que ha sido necesario para producirlo, que en este caso es lo que llamamos agua hídrica azul. También tendríamos el agua hídrica verde, que sería todo el agua proveniente de las precipitaciones que ha sido necesaria para su cadena de suministro. Y luego tendríamos la huella hídrica gris, que es aquella agua que ha sido necesaria para diluir a los contaminantes que se han generado. Pero esta no es la única metodología que tenemos para la huella hídrica. Por ejemplo, también hay otra norma ISO, la 14.046, que también recoge especificaciones para el cálculo de huellas hídricas, huella del agua, que llaman este caso. Y aquí, por ejemplo, no solamente se cuantifica el volumen de agua que ha sido necesario, sino que también otras afecciones relacionadas con el agua. Por ejemplo, la escasez en función de la zona en la que haya sido utilizada el agua o afecciones ambientales de contaminación que haya podido causar ese producto sobre el agua. Entonces, al final, ya hemos visto que solo en temas de huella de carbono y huella hídrica hay muchos esquemas o muchos estándares que nos pueden permitir, o sea, que permiten el cálculo. Luego hay diferentes alcances. Entonces, muchas veces nos enfrentamos al problema de que a la hora de comparar los resultados de diferentes productos o diferentes empresas, la comparación no siempre es justa porque los criterios con los que se han calculado o los alcances no son los mismos. Entonces, con el fin un poco de solucionar este problema, la Comisión Europea lanzó hace unos años una iniciativa que es la huella ambiental, que lo que busca es un poco armonizar todas estas metodologías y que se utilice esta metodología para que la comparación entre productos o la comparación entre los resultados ambientales de organizaciones, pues que estén calculados con los mismos criterios. Entonces, la huella ambiental en sí no es una única métrica, sino que cuando hablamos de huella ambiental en realidad nos referimos a la cuantificación de 16 categorías de impacto, que son las que tenemos aquí. Por ejemplo, dentro de las categorías de impacto que se cuantifican con la huella ambiental estaría la huella de carbono, que se mida a través del indicador de cambio climático, tendríamos también las huellas hídricas, pero mediríamos otras afecciones ambientales, como por ejemplo en temas de toxicidad, de eutropización, uso de recursos fósiles, acidificación. Y entonces, bueno, aquí tendríamos, hay también metodologías aplicables tanto a nivel de producto como a nivel de organización. Y bueno, en línea con todo lo anterior, hay otros conceptos que están muy relacionados y que son ahora también muestran muy de actualidad. Y bueno, que no quería pasar la oportunidad de comentarlos en esta presentación. El primero de ellos sería el ecodiseño. Bueno, el objetivo, el ecodiseño parte del hecho de que la mayor parte de los impactos que se generan en el ciclo de vida de un producto dependen de decisiones que se toman en el momento del diseño. Entonces, el ecodiseño busca optimizar todo el ciclo de vida de los productos desde la fase de diseño para solucionar los problemas al inicio. Y no como hasta ahora, que muchas veces llegaba cuando el producto se convirtió en un residuo, es cuando ya buscábamos estrategias de qué hacer con ello. Bueno, pues aquí sí el trabajo se haría desde el principio. Hay otros análisis, por ejemplo, análisis de circularidad, que también ahora están cogiendo mucho peso, que lo que buscan es llevar a cabo economías más cerradas y circulares, donde los residuos se puedan convertir en recursos, incluso para otros sectores o dentro de la misma cadena de valor. Y luego el tema del pasaporte digital de producto, que es un tema del que seguro que escuchamos mucho en el futuro y en el que la Comisión Europea está invirtiendo un montón de esfuerzo. Al final, la idea es que dentro de unos años cada producto llevará un certificado electrónico y allí podremos ver las diferentes características del producto, en términos, por ejemplo, de sostenibilidad, de huella de carbono, de uso de energía, de agua y también su composición y cómo ese producto puede reciclarse, puede reutilizarse o cómo gestionarlo de la mejor manera al final de su vida. Y bueno, pues con esta parte doy por terminada mi presentación introductoria. Espero que haya sido de vuestro interés y dejo paso a mi compañero Asiel Maisteri que va a continuar hablando de temas de descarbonización en la empresa. Gracias. Hola, buenos días. Me escucháis bien, entiendo, y se ve la pantalla completa, ¿verdad?, con la presentación. Bueno, lo que nos va a ocupar en los siguientes 15-20 minutos aproximadamente va a ser un breve análisis acerca de las implicaciones de los compromisos de Europa en materia de cambio climático y neutralidad a 2050 y cómo esto se está afectando ya a empresas de distintos sectores y de alguna manera, bueno, pues cuáles son los escenarios de oportunidad que se están presentando, pero también los retos a los que se enfrenta una empresa. Porque la verdad es que cuando hablamos de descarbonización, pues existe una dualidad en la cual es posible que las empresas encuentren nuevos nichos de negocio, pero asociados a un esfuerzo de inversión que tiene que ver con tratar de dejar de fabricar los productos que hasta ahora disponían en el mercado, pues porque al final pueden ser productos que utilizaban combustibles fósiles y la necesidad de tener que reconvertir esos productos en otros donde las fuentes para que puedan operar sean renovables. Sin embargo, menos conocidas pueden ser las implicaciones relacionadas con el esfuerzo que tienen que hacer las empresas por tratar de disminuir su huella de carbono, no solamente a lo que se refiere al proceso, sino en el conjunto de su actividad económica. En el caso de Anopik, yo destacaría dos cuestiones fundamentales. Primero, la capacidad de exportación y, por tanto, presencia en mercados internacionales, lo cual esto puede resultar a veces problemático porque las exigencias y la coyuntura en materia de compromisos climáticos no es la misma en Europa y fuera de Europa, por lo cual las exigencias pueden ser muy distintas en unos países u otros. Y, segundo, una cuestión que tiene que ver con prácticamente los siete segmentos, los cuales Anopik estratifica las empresas que están asociadas. Casi todas ellas prácticamente fabrican equipamiento que va a utilizar la energía en su ciclo de vida y eso va a afectar de forma muy importante a su huella de carbono. Fijaros en un informe que está extractado a través de una agencia, es un informe acerca de los vehículos eléctricos en la construcción para 2022-2042. Se estima aproximadamente que para 2043 el volumen de negocio que pueda haber en torno al uso de vehículos eléctricos para la maquinaria puede ser del orden de la misma cifra de negocio del año 2022, es decir, unos 150.000 millones de dólares. ¿Cuál es la razón? Pues en estos momentos fijaros que algo más del 1% de las emisiones mundiales se debe a la maquinaria de construcción. Claro, estas emisiones son equiparables, incluso mayores, a las que, por ejemplo, España en estos momentos está emitiendo, pero sumados todos los sectores de actividad económica, con lo cual es importante poner acento en que el sector tiene la oportunidad y el reto de poder diversificarse. Lamentablemente no nos va a dar tiempo en la charla de poder profundizar en los dos aspectos y vamos a incidir principalmente en lo que tiene que hacer una empresa internamente, intramuros, para poder descarbonizarse y cuáles son las implicaciones. Fijaros que en este mismo informe ya detalla de diferente tipología de maquinaria y cómo muchas empresas líderes en el sector, estamos hablando ya de grandes multinacionales, están desarrollando productos para electrificar sus máquinas. Este es un informe que os invito a que lo podáis adquirir porque... Así es, una cosita. La voz parece como que se te va, no te alejas del micrófono, pero cuando te alejas se te oye mal. ¿Vale? Perdón, ¿vale? Vale, no, muy bien, te lo agradezco, Alberto. Intentaré hablar un poquito más alto y me acercaré más a la pantalla. Como os comentaba, este es un informe muy interesante que os he visto a que lo podáis adquirir porque marca las tendencias, desde luego, en la diversificación de productos y maquinarias del sector. Bueno, volviendo a la materia que nos ocupa, la verdad es que el esfuerzo que está haciendo Europa es significativo y la incertidumbre acerca de las implicaciones no es obvia, no es evidente. Fijaros que en los últimos 30 años las emisiones han crecido exponencialmente y el reto que tenemos ahora mismo, los siguientes 30, de 2020 a 2050, pues supone tener que disminuir de manera forzada y acelerada estas emisiones, claro, teniendo en cuenta que el peso relativo que tiene Europa en el cómputo de las emisiones globales, pues es pequeño, es relativamente pequeño, inferior al 15%. De hecho, justo a la mañana, leí un artículo en los periódicos donde constaba que, bueno, la probabilidad de que seamos capaces de llegar al límite, al techo del carácter y medio de 2050, en estos momentos, pues es menor del 30%, ¿no? Lo más probable es que lo podamos superar y la cuestión sí, superarlo puede ser algo permanente o intermitente. En todo caso, esto va a ser un apunte muy importante porque va a querer decir que, en todo caso, los compromisos de Europa de cara a 2030 y años siguientes seguramente van a ser más restrictivos. Lo veremos. Una cuestión fundamental que tiene que ver con esto es que toda la arquitectura legislativa y reglamentaria, la propia comisión, hasta que se adopta por el derecho interno de cada uno de los Estados miembros, está perfectamente tipificada y regulada. ¿Cuál es el problema? El problema es que la descarbonización de Europa no tiene en cuenta que genera un mercado obvio. Y para poder captar este mercado obvio, por ejemplo, Estados Unidos hace más comunicación de hace poquitos meses se ha posicionado de forma privilegiada porque, bueno, pues la ley de reducción de la inflación propone casi una inversión del orden de 400.000 millones de dólares en términos de subvenciones y incentivos fiscales que impactan tan sobre el CAPES como sobre el OPEX, y con un efecto de atraer inversión también extranjera a Estados Unidos para que la tecnología se pueda desarrollar ya. Claro, fijaros que Europa reaccionó mal y tarde. De hecho, hace poquitas semanas, el 16 de noviembre, se publica la ley de Industria Net Zero. Esta es una ley donde prácticamente Europa se da cuenta ahora que no podemos perder la carrera de la industrialización y del desarrollo de la tecnología y por lo tanto aspira que en 2030 al menos el 40% de la tecnología y de la actividad relacionada con la transición energética se haya llevado a cabo por empresas europeas. Bueno, veremos si estamos y somos capaces de poder llegar a esas cotas cuando prácticamente nos quedan apenas siete años. Bueno, volviendo a lo que implica la descarbonización de intramuros, claro, hay cuestiones evidentes que en los últimos meses, año y medio, pues han sacudido de forma fuerte a las empresas. Primero, la carestía, tanto recursos, materias primas de energía, como también el incremento de precios de las emisiones de CO2 por todo el mercado regulado, no el régimen de comercio de sus emisiones. Bueno, esto ha sido una cuestión que ha acentuado y ha demostrado la necesidad de que Europa tenga que alcanzar cotas de independencia, seguridad de suministro energético, que hasta ahora quizá no las veíamos con la misma necesidad porque el objetivo de tener que reducir emisiones o pacificaba en parte la necesidad de tener que ser independientes energéticamente. Y ahora parece que la ecuación se invierte, ¿no? A toda costa tenemos que ser capaces de ser independientes porque esto le da, pues si lo gradué, se establece a nuestra economía. Este es un punto que me gusta remarcar a mí porque quiere decir que en realidad los objetivos de Ambición Climática 2050 y el trabajo que ya se está haciendo prácticamente, yo diría, de forma acelerada desde 2020, deberíamos haber empezado a hacerlo muchísimo antes. ¿Por qué? Porque esto nos hubiera posicionado muchísimo mejor en los mercados internacionales, pues para poder, bueno, no ser tan vulnerables respecto a los precios, ¿no?, de los recursos y la energía. Una cuestión fundamental que luego vamos a contar un poquito más, es decir, las implicaciones del paquete 55. Esto es muy importante porque afecta a todos los sectores de actividad económica y a todas las empresas grandes y pequeñas. Lo que sucede es que gradualmente, como vamos a ver, las restricciones, lógicamente, pues en estos momentos las soportan las grandes empresas, pero las cadenas de valor, obviamente, pues van a hacer, como antes explicaba en parte Jorge, pues van a hacer que las pequeñas empresas, aunque no sea reglamentario, tenga que cumplir con cierto reporte de información ambiental, asociada en este caso a la boya de carbono. Una cuestión fundamental y luego, además, que nuestra compañera Garbiña del TRTEA va a insistir sobre ello, es decir, las implicaciones de las finanzas sostenibles. Este es un apunte muy interesante, importante y poco trabajado. Es decir, Europa tiene un plan de finanzas sostenibles con tres ejes básicos que son los que podéis observar aquí y nosotros nos vamos a centrar en uno y vamos a hacer tan solo un comentario porque luego lo va a desarrollar Garbiña. Y lo importante es que el reglamento de taxonomía, al igual que el principio de NSH, de no generar daño significativo al medio ambiente, este impone un nuevo modelo de relación entre las entidades financieras y sus clientes del sector privado. En términos de que, bueno, el plan de finanzas sostenibles exige que las entidades financieras y sus activos tengan que demostrar que sus inversiones son sostenibles, pero, por otra parte, el modelo de relación, como decíamos con los clientes, va a exigir que la financiación a la cual optamos en cualquier entidad financiera tenga que pasar por un filtro denominado reglamento de taxonomía o criterio de taxonomía, los cuales tengamos que demostrar que nuestras financiaciones e inversiones van destinadas a proyectos sostenibles. Esto es muy importante porque ya se está produciendo, tanto a nivel nacional como internacional, pues denegaciones de entidades financieras y también las entidades de garantías para determinadas operaciones que tienen que ver, por ejemplo, con combustibles fósiles, extracción, prospección, etc. Bueno, una cuestión fundamental adicional. Como decíamos, las exigencias son incrementales. Tal es así que en 2025, para las grandes empresas y de acuerdo a las disposiciones de la Ley 7, 2021 Cambio Climático y 11-2018 sobre materia de información financiera, va a obligar a que las empresas grandes tengan que reportar sus emisiones en los tres alcances y además un plan de reducción de emisiones. El plan de reducción de emisiones no se establece ni se espera que obligatoriamente haya que fijar objetivos y criterios para todos por aquello que ya comentaba Jorge, que bueno, esto es relativamente complicado y tampoco va a establecer la velocidad a la que tenemos que llevar a cabo nuestro plan de reducción de emisiones porque, bueno, la casuística de cada sector es muy distinta. Pero es importante que tengamos en cuenta que esto va a ser mandatorio practicante en breve. Es más, obligatoria a partir de 2025, pero contabilizando los registros de emisiones de 2024. Una cuestión asociada a esto, Greenwashing. Greenwashing pasó a la historia. En estos momentos, los criterios ESG comienzan a ser un criterio contable de valoración y de atracción de inversores financieros. Bueno, por resumir, hemos visto tres ejes fundamentales que son los que están traccionando que las empresas internamente empiecen a modificar la forma en la que operan, producen o aportan servicios. Uno, pues porque la propia legislación o reglamentación establece condiciones para que tengan que cuantificar sus emisiones y nos digan cómo les vamos a disminuir. Segundo, porque el propio sistema financiero nos va a obligar a que no vamos a poder invertir en cualquier tipo de actividad. Y tercero, porque las propias cadenas de valor de los grandes armadores van a obligar a que las medianas y pequeñas empresas lógicamente tengan que hacer cambios y tengan que reportar sus emisiones. Esto vamos a ver cuál es la razón del por qué que tiene que ver con aquello que comentaba Jorge sobre el alcance 3. Vamos a pararnos un momentillo en los objetivos del plan 55 a 2030. Fijaros, esto al final supone toda una serie de iniciativas en concreto 11 estrategias que se transforman a través de reglamentos o directivas pero que tratan de incidir en cómo tanto las infraestructuras, los vectores energéticos y determinados sectores tienen que llevar tienen que hacer cambios para que demuestren que sus emisiones van a disminuir de manera palpable y para ello se fuerza. ¿Cómo se fuerza? Pues bueno, de tal manera que por ejemplo pues sector naval pues estará acogido a un régimen de comercio de derechos de emisiones y por lo tanto tendrá que comenzar a pagar cosa que hasta ahora sucedía. Se va a producir una retirada gratuita de las asignaciones de emisiones para aquellos que estaban en el ámbito de los ETS. Se desarrollará una fiscalía energética y ambiental que provocará que los vectores renovables puedan entrar en el sector de una manera competitiva otros sectores como puede ser el terciario edificación o por ejemplo en el ámbito de funciones y turismos se fiscalizará es decir van a tener que empezar a pagar por la cantidad de mis es decir por el nivel de contaminación que puedan generar de manera proporcional y una cuestión importante de todas estas que a mí me parece fundamental tiene que ver con los mecanismos de ajuste en frontera con carbono básicamente lo que trata es de lo siguiente lo vais a ver muy bien aquí en la pantalla es decir si nosotros en nuestras industrias en nuestras empresas en Europa les vamos a exigir que soporten un canon puesto que no todo lo que producimos con nuestros servicios son verdes del todo esto mismo deberíamos pedírselo cualquier producto o servicio que pueda penetrar en el mercado interno europeo estos mecanismos de ajuste de frontera tratan de equilibrar la balanza y establecer exigencias para aquellas empresas que entren en nuestros mercados y por lo tanto tengan que competir en igualdad de condiciones veremos esto cómo se produce porque de momento afecta a cuatro materias primas y dos vectores energéticos eléctrico y hidrógeno pero claro el carbono embebido en muchos productos semilaborados incluso productos finales pues no va a estar grabado con lo cual pues tenemos nuestras dudas acerca de cuál va a ser el impacto que pueda producir esto en determinadas empresas una cuestión importante y entrando en harina antes comentaba Jorge cómo se estructura por ejemplo a través del portecolo GHG las emisiones bueno básicamente se clasifican en tres alcances por resumirlo uno y dos aquellos que tienen que ver en general con usos de la energía y que bueno pues prácticamente son emisiones que dependen de la empresa de sus procesos productivos pero el alcance tres como decía Guasar y Begos abajo depende de nuestra actividad económica en general y cómo nos relacionamos con nuestros clientes proveedores hay una diferencia fundamental en el alcance uno podemos disminuir nuestras emisiones en tanto en cuanto dispongamos de tecnología y dispongamos de financiación sin embargo el alcance tres no es factible o no tanto les pongo un ejemplo la categoría uno emisiones asociadas a productos o bienes adquiridos bueno en este caso lo que sucede es que en función de quienes sean mis proveedores voy a soportar una huella y por eso comentamos antes que es importante que las cadenas de valor y además se va a producir un par de apriete creemos que es significativo desde las grandes empresas tenemos que exigir a nuestros proveedores que disminuyan su huella y hagan algo de tal manera que pues bueno yo pueda cumplir con mis planes de reducción de emisiones esto en lo que se refiere a mis proveedores por fijaros es una categoría que normalmente pesa mucho de hecho en la mayor parte de las empresas que estéis aquí con toda probabilidad el alcance tres pues va a ser entre el 50, 60, 70% de las emisiones y no más y una cuestión muy importante para los fabricantes de maquinaria tiene que ver con la categoría que son las emisiones indirectas asociadas al uso de productos vendidos es decir una vez que yo expido un producto y lo expongo en el mercado ese producto consume energía con lo cual esas emisiones durante su vida su ciclo de vida las tenga que imputar ya que el sector esté transformando su capacidad tractora a través de pues un nuevo vector energético como es la electrificación y las baterías de ahí la transformación necesaria fijaros que es importante el alcance uno y dos y tres que es a aquellas empresas como veis ahí a la izquierda que están afectadas por el régimen de comercio y derechos de emisión el resto el curso de esas emisiones todavía está volcada en el alcance tres cuando muchas empresas desde luego pues a veces observamos que manifiestan y a los grupos de interés pues comunican cuáles son sus compromisos pues nos parece poco creíble porque vamos a ver una empresa que esté especialmente condicionada por distintas categorías en este alcance tres no es factible que antes del 2035 pues sea capaz de descarbonizarse significativamente porque como sabéis y antes creo que comentaba Jorge la compensación que es lo último que tenemos que hacer previa a reducción de emisiones tiene los límites tiene un techo si queremos hacerlo bien de hecho una empresa no debería compensar emisiones más de un 5 o 10% de el cómputo de emisiones totales de acuerdo al año base con lo cual bueno pues la compensación es algo que nos obliga y esta es una clave a tener que interaccionar con nuestros clientes y proveedores y de forma conjunta establecer estrategias y proyectos para que podamos distribuir nuestras emisiones ¿por qué? pues porque el alcance uno seguramente de mi proveedor es mi alcance tres los dos estamos implicados y soportamos de forma conjunta las emisiones bueno dicho esto ¿cómo se acomete un proceso de descarbonización? bueno pues esto que veis aquí en realidad tiene muchos cuadritos pero se explica de forma muy sencilla por una parte hay una fase uno que es estrictamente pues yo diría cualitativa es decir un proceso de descarbonización es sinónimo de inversiones continuas a largo plazo no hay otra forma hay sectores que están especialmente pues afectados por ejemplo sector cementero sector cementero pues lo tiene complejo porque ya el propio proceso físico-químico emite emisiones no más allá del tipo de energía que utilicemos bueno la solución es la captura de CO2 ¿cuánto cuesta la tecnología para la captura de CO2? pues se estima que en el orden entre 20-25% de pues una planta productiva entera con lo cual fijaros que estamos hablando pues si una planta de una cementera puede costar producción media aquí nacional 250-300 millones de euros pues hablaríamos de cifras en torno a los 50-60 con lo cual no es sencillo descarbonizarse incluso aunque tengamos tecnología porque además hay que ver qué es lo que hacemos con el cedo que hemos captado entonces esto quiere decir que la consigna para que una empresa se descarbonice es una decisión de la propia dirección general otra cosa es que luego permea a través de todas las unidades funcionales ¿de acuerdo? segundo ¿qué es lo que hacemos? pues un mapa una fotografía de los inventarios de emisiones y fijar un año base que será yo contra el cual vamos a trabajar y vamos a ver cuánto nos descarbonizamos en la fase 2 que es importante bueno como en las grandes empresas internacionalizadas con muchos centros de producción esto no es obvio porque las empresas en distintos países tienen restricciones muy dispares empezando por el mix energético lo que tenemos que hacer es trabajar sobre escenarios es decir distintas posibilidades de cambios de proceso tecnologías o distintas soluciones que cada una de ellas tendrá impactos dispares económicos ambientales etcétera bueno tenemos que evaluar los pros y contras de cada camino y una vez que escojamos el camino tenemos que ya concretar cuáles son las etapas la hoja de ruta y ahí es lo que entramos en la fase 3 y definimos una hoja de ruta que tiene dos características fundamentales una de ellas asociada a las tecnologías que vamos a utilizar para el corto medio plazo estas son tecnologías convencionales de mercado como este es un proceso no de largo sino de muy largo plazo tendremos que definir también en 2028-30 cuáles aproximadamente van a ser las tecnologías que voy a necesitar y que no están disponibles en el mercado por lo tanto una hoja de ruta contempla tecnología actual convencional más la identificación de qué tipo de tecnologías o soluciones voy a tener que incorporar y como decía antes las vamos a tener que trabajar conjuntamente con nuestra cadena de valor ¿de acuerdo? este es un proceso sencillo importante los escenarios porque son decisiones en algunos casos que pueden condicionar pues un camino de retorno pongo otro ejemplo tenemos industrias con pues el sector cerámico agravado por esta situación en el cual bueno pues a priori la solución razonable sería disponer de hornos de hidrógeno para que puedan funcionar a alta temperatura pero la tecnología en estos momentos no ofrece garantías totales pues para operaciones de 20 años ¿no? 25 años bueno la electrificación es más sencilla pero tiene sus limitaciones con lo cual muchas de estas empresas se encuentran en la coyuntura de bueno apuesto al grado que sea posible por electrificar mis hordos y eso bueno pues me va a generar serie de condicionantes pues espero la mejor opción que no está disponible en el mercado y por lo tanto dentro de 3-4 años quizá encuentre posibilidades tecnológicas para poder invertir claro tomar un camino u otro es excluyente con lo cual fijaros que esta decisión no siempre es sencilla ¿no? me iré a un extremo pero con los extremos pues quizá se entiende mejor a veces las implicaciones que pueda tener ¿no? en otros casos sin embargo cuando hablamos de empresas de servicios o ámbito terciario pues como puede ser la vista misma como tenía nuestra propia fundación la situación es esa porque bueno pues en realidad las demandas energéticas que tenemos son menores nos impacta el alcance 3 y aunque la descalificación la tenemos que ver a largo plazo pues bueno tenemos una situación mucho más aliviada ¿no? y para decirle cuestiones importantes contamos ya con ciertos estándares internacionales que nos permiten identificar cuáles son de hecho la norma que veis aquí la ISO 42 es muy muy interesante y está muy bien redactada mecanismos de ayudas disponemos ahora mismo de un terte de estabilización industrial donde este sector también opta a poder obtener financiación iniciativas por ejemplo a nivel autonómico en el País Vasco se están analizando las hojas de ruta en detalle de los cinco sectores más emisivos y de hecho importantes para nuestra economía ¿no? el pancino sector de la cirurgia papelero etcétera y tal una de las empresas con las que trabajamos y una cuestión importante con esto ya trae un poco el ciclo lo que quería compartir no va a ser posible cumplir con los objetivos de neutralidad climática 2050 2050 si no invertimos además si no invertimos porque esto son ya fijaros aproximaciones de la Agencia Internacional de la Energía se estima que para 2030 para que cumplamos los objetivos que en estos momentos nos hemos fijado que no os preocupéis que se incrementarán pero contando con la exigencia actual fijaros que nos haría falta desarrollar un 20% de tecnología para poder cumplir satisfactoriamente los objetivos de descargurización en Europa pero para poder alcanzar con los mismos aspirar a neutralidad climática 2050 todavía tenemos que desarrollar un 50% de tecnología y esto como habéis visto al principio vuestro sector ya lo está haciendo electrificando la maquinaria de acuerdo con lo cual bueno pues a modo de conclusión yo lo que os recomendaría es que sin presa y sin pausa seguro que muchas empresas ya habéis empezado en este proceso pero planteéis una estrategia un plan de descarbonización primero cuidando los límites operacionales y los límites organizacionales es decir no nos hagamos trampas al solitario porque al final tenemos que hacer un año base contra el cual nos vamos a mirar segundo con el tiempo aparecerán sistemas de certificación que tratarán de estratificar quién de verdad hace un esfuerzo en ciertas condiciones y quién se aventura pues como siempre el camino del guine-washing y tercero que las exigencias van a ser pues incrementales con lo cual el trabajo bien hecho piano piano que podamos empezar a hacer ahora pues bueno desde luego va a redundar en que podemos competir en mejores condiciones y a partir de aquí bueno pues ya quedamos con esta disposición para cualquier pregunta pues muchas gracias por la atención y ahora damos paso pues a mi compañera que será pues Garriviñe del BRTA del Bar Research en Tecnología Alliance y bueno pues Garriviñe en Antenora nos va a dar acerca de las implicaciones de Finanzas Costenibles y pues nada Garriviñe te escuchamos con gusto gracias espero que se escuche y se vea mi pantalla bueno lo primero de todos gracias tanto a Tecnalia como a Nopip por esta invitación y poder contribuir a este webinar que entiendo que lo completo yo con esta ponencia que voy a dar sobre el plan de Finanzas Sostenibles de la web perdón ahora sí y eso es lo que quiero pues bueno voy a dar una primera introducción de lo que es el plan y luego las implicaciones que ésta pueda tener para el sector privado antes de comenzar sí que quisiera pues bueno que me situéis soy Garriña Mantelola de Resabalaga responsable de transferencia de la alianza BRTA que es que es un consorcio público-privado compuesto por 17 centros tecnológicos y de investigación uno de ellos es Tecnalia por eso creo que Asier y Jorge me lanzaban esta invitación y también cuenta con el apoyo de administraciones públicas de aquí del País Vasco y un poco también mencionar yo creo que por qué voy a hablar del plan de Finanzas Sostenibles yo más que nada porque he sido miembro de una plataforma de Finanzas Sostenibles Europea un grupo experto que asesora a la Comisión Europea en este plan de Finanzas Sostenibles bueno lo primero de todos deciros ya Jorge y Asier adelantaban es de todo conocidos tenemos un marco que es el Pacto Verde Europeo que nos sitúa para el 2050 en ese escenario hipotético y potencial de la neutralidad y desea convertir Europa en la primera zona climáticamente neutra pero siempre y cuando siendo un desarrollo justo rentable y competitivo ¿no? ¿qué pasa? que para ello se necesita mucho dinero o sea ahí pongo un par de números se necesitan solamente durante esta década es decir hasta 2050 más de 350 mil millones de euros de inversiones para cumplir la reducción de emisiones que nos hemos fijado y es por ello que en el 2018 Europa lanza este plan de acción de finanzas sostenibles del que ella penden una serie de iniciativas y una de ellas o la más prioritaria es la taxonomía de la que os voy a hablar bueno deciros que este plan tiene tres objetivos concretos por una parte está el de reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles pero para ello se necesita claridad en lo que es el mundo financiero y el mundo económico por otra parte es estaría el objetivo relacionado con los riesgos ambientales y sociales y como esta nos influye a la hora de incluirlos en las tomas de decisiones financieras y el tercero sería el fomentar la transparencia y el largo plazismo una cosa que Asier ya lo ha mencionado varias veces las tomas de decisiones habituales del mundo financiero han sido de corto plazo pero todas aquellas relacionadas con el medio ambiente y las problemáticas sociales tiene que tener una visión de largo plazo y para eso sí o sí necesitamos transparencia en el sistema financiero bueno aparte de los tres objetivos habría tres pilares ¿no? en qué nos basamos para construir este plan bueno por una parte necesitamos una clasificación sólida y científica ahí hago hincapié y por eso también un poco mi implicación en este plano necesitamos unos criterios claros comunes una definición común de qué es sostenibilidad y esta tiene que estar basada en la ciencia y en las evidencias que tenemos ¿no? para evitar que el greenwashing o el blanqueo ecológico el segundo pilar sería que necesitamos también un régimen para divulgar de forma obligatoria nuestra información de tal forma que podamos hacer tomas de decisión fundamentadas tanto en el mundo privado pero también en lo público porque la taxonomía afecta en lo público aunque hoy me voy a centrar en lo privado teniendo en cuenta siempre la doble materialidad ¿y qué es la doble materialidad? sería por una parte debemos contemplar todo aquel impacto que una actividad dentro de una empresa afecta al medio ambiente y a la sociedad es decir inside out pero también estaríamos en el impacto de que de aquellas cuestiones ambientales tienen en una empresa es decir los riesgos asociados que antes mencionaba y por último también para poder llevar a cabo todo todo este mare magnum de cuestiones necesitamos herramientas herramientas de inversión índices de referencia normativas etiquetas y demás bueno ya lo he comentado el reglamento de la taxonomía que es el reglamento 20-20-852 que lo importante o lo fundamental del reglamento sería que es para reorientar los flujos de capital hacia actividades más sostenibles y para eso necesitamos un sistema de clasificación o sea algo que nos permita decir esto es sostenible y esto no lo es tanto ¿no? ¿y qué sectores aplican? pues casi todos los sectores es verdad que que sí en un principio y en una primera línea los sectores preferenciales han sido los que tienen vamos a decir alta relación entre oportunidad de amenaza es decir que puedan contribuir muy sustancialmente a los objetivos ambientales con este cambio por lo tanto serían y relacionados con la descarbonización todos aquellos sectores que actualmente tienen fuertes emisiones en gases de efecto invernadero o los que están perjudicados por el cambio climático por ejemplo o sea que serían casi todos seis claves por una parte la taxonomía nos ofrece un inventario un inventario y a su vez también una terminología un glosario de aquello que es sostenible por lo tanto nos va a proporcionar claridad claridad en el mundo económico y en el financiero un mundo sobre todo del financiero que no estaba habituado a esta terminología también nos da una herramienta de medida ya ha hablado Jorge también medir los impactos y medir cómo estamos transitando es totalmente necesario para poder evidenciar este cambio que estamos realizando en nuestras empresas ¿cómo se estructura? pues bueno la taxonomía va a emanar una serie de legislación sobre todo actos delegados en los que estarán listados actividades económicas tranquilos que luego os describo de qué va la cosa como decía también evidencias científicas y técnicas son la base toda de aquellas definiciones que vamos a hacer todo esto va a tener una utilidad sustancial para divulgar la información y por último remarcar también que es algo dinámico es decir esa taxonomía esa clasificación no es algo que sentemos ahora y va a estar al 2050 sino que va a evolucionar va a evolucionar con la ciencia va a evolucionar también con nuestra propia evolución como sociedad bueno la taxonomía fija seis objetivos ambientales no se centra en una única y por lo tanto hablamos de que es una taxonomía seis dimensional está la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático que serían los objetivos directamente relacionados con la descarbonización y luego están el resto de los cuatro el uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos transición hacia una economía circular prevención y control de la contaminación y por último y no menos importante protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas bueno en todo momento he estado hablando de una clasificación y que incorpora esta clasificación simplemente os tenéis que hacer la idea de que son listados de actividades económicas listados de actividades económicas que las catalogamos como sostenibles y para poder definirlos necesitamos que cumplan una serie de condicionantes el primero de todos es que esa actividad económica debe contribuir sustancialmente y positivamente al menos uno de los objetivos ambientales mencionados por otra parte no debe perjudicar significativamente el dnsh que ha mencionado también asier en su en su en su en su ponencia a ninguno del restante de los cinco por lo tanto punto positivo más no perjudicar significativamente pero eso como lo vamos a definir pues a través de unos criterios técnicos de selección tanto cuantitativos como cualitativos y además de eso como la dimensión social también está ahí deben de cumplir unas mínimas garantías nos tenemos que hacer a la idea que al final al fin y al cabo vamos a tener seis listas seis listas de actividades económicas cada una será para una contribución sustancial a ese objetivo ambiental e incorporar unos criterios de dnsh muy bien y esos criterios como se crean se desarrollan como se definen simplemente para haceros a una idea la plataforma que he mencionado es la que recomienda esos criterios y finalmente es el parlamento europea el europeo el que aprueba como ya normativa de segundo grado esos listados y que vamos a hacer con esos listados ya hemos definido o iremos definiendo que es sostenible pero estos los tenemos que utilizar para divulgar información para dar claridad a lo que es el sistema financiero y esto como se va a hacer con unas directivas a través de unas directivas que no sé si habréis oído hablar de ellas pero las principales son el SFDR y el NFRD como os decía eso nos va a dar o nos va a permitir divulgar información de forma transparente y por lo tanto nos va a permitir tomar decisiones fundamentadas el artículo 8 de este reglamento de la taxonomía ya fija qué tipología de entidades deben divulgar obligatoriamente y en este slide tenéis de forma muy esquemática y muy simple aunque luego tiene un despliegue más detallado quién debería de obligatoriamente difundir información por una parte están las entidades financieras entidades de crédito gestoras de activos empresas de servicios de inversión también los seguros y reaseguros estas entidades financieras para el 2022 ya tenían que empezar a divulgar cierta información de sus productos los productos que ponen en el mercado y en un primer de instancia lo que deben de informar es sobre elegibilidad es decir qué porcentaje de sus productos podrían estar alineados con las actividades que se mencionan en los actos delegados a partir del 2024 ya tendrán que informar de forma más detallada y tendrán que informar sobre qué porcentaje de aquellos productos que ponen en el mercado están alineados con las actividades económicas sostenibles por otra parte están las entidades no financieras sobre todo las grandes empresas a partir de 500 empleados están obligados a informar y qué deben de informar pues en el 2022 han tenido que informar sobre elegibilidad es decir qué actividades económicas tienen dentro de su actividad de mercado que estén listados en el acto delegado a partir de 24 20 23 personas es decir a partir de este año tendrán que decir qué porcentaje de sus CAPEX qué porcentaje de su OPEX y qué porcentaje de su volumen de negocio o facturación está alineado con las actividades listadas en los actos delegados vigentes actualmente que igual se me ha olvidado mencionar serían aquellas relacionadas con el cambio climático importante punto y sobre todo para el uso de las empresas como he mencionado las empresas deben informar de qué porcentaje de su facturación estaría alineado con la actividad de las con las actividades incluidas en la taxonomía pero esto nos daría un retrato de un momento concreto qué sostenible soy cuánto sostenible o cuán sostenible soy ahora mismo aquí lo importante es que estamos hablando de largo plazo estamos hablando de transición y estamos hablando de cambio y por lo tanto el punto importante será el porcentaje de CAPEX alineado con las actividades de la taxonomía ¿por qué? porque nos indica una dirección de viaje es decir el compromiso que tiene la empresa hacia el futuro de hacer ese viraje de su actividad actual hacia actividades que sí son sostenibles y por lo tanto hago y subrayo otra vez aquí lo importante no sería que yo como empresa qué retrato tengo ahora mismo sino que hacia dónde voy y ese retrato de hacia dónde voy me lo va a dar la inversión que estoy actualmente haciendo o los planes de inversión que tengo para futuros hemos hablado o he hablado de aquellas entidades que sí están obligadas a divulgar pero esto qué implicación tiene en toda la cadena de valor yo creo que ahí la ponencia de Asier también ya empezaba a fijar unas cuestiones muy importantes que decisiones que tomamos individualmente ya no podemos hacerlos de manera individual sino que casi estamos comprometidos a hacerlos de manera colectiva porque todos estamos en un sistema y este es otro reflejo del mismo si una entidad financiera está sujeta obligatoriamente a informar de sus productos esos productos tendrán unos clientes y esos clientes aunque no estén fijados o no están obligados a informar la entidad financiera seguramente les va a requerir cierta información ¿para qué? para que pueda catalogar ese producto financiero como sostenible por lo tanto todas aquellas entidades que aún no estando sujetas sí que estarían beneficiadas si empiezan a mirar también si están alineadas o no y no solamente a mirar o a verse reflejado sino que a tomar decisiones para que para que se puedan catalogar sus actividades también como alineadas con la taxonomía ¿qué beneficios nos va a aportar aún no estando obligados qué beneficios nos aportaría esa alineación pues por una parte nos daría una oportunidad para los criterios de compra de nuestros clientes de aquellos que somos proveedores luego también al tener ya un listado claro de qué es sostenible también nos va a valer como unos objetivos claros de hacia dónde ir y además también a poder medir los riesgos de no transitar o en la transición qué riesgos nos tendremos que hacer frente y por último punto y punto importante también nos podrá permitir tener acceso a o bien nuevos productos o condiciones más beneficiarias porque la banca nos va a premiar de alguna forma estar alineado por lo tanto no solamente nos tenemos que quedar con ese punto de que algunos estarán obligados y otros no sino que esto y tiene una implicación directa en toda la cadena de valor y por lo tanto es una herramienta a utilizar simplemente quería hacer una mención clave que ya la propia regulación tiene esas implicaciones y ese detalle de quién está obligado a informar de qué manera y demás pero actualmente se están desarrollando todos los pormenores de cómo divulgar de cómo declarar aquella información que nos está pidiendo el reglamento punto importante porque yo creo que es significativo decir que toda esta cuestión está en desarrollo está en construcción y por lo tanto tenemos que estar alerta a todos los cambios hay una serie de documentación también al que nos podemos al que podemos acudir pero bueno lo último de todos y ya con esto concluyo mi intervención sí que quisiera pues bueno por unir ciertas cuestiones que Jorge ha comentado así ha comentado y un poco para completar con mi con mi ponencia decir que por una parte pues estaría todo lo que Jorge ha dicho de alguna forma tenemos que tener herramientas para poder medir y por lo tanto poder luego tener información cómo declarar el tener la capacidad de medir la huella de carbono la huella hidrica la huella ambiental de forma integrada nos va a permitir aportar información a aquellas entidades que nos están pidiendo por otra parte recalcar el largo plazo esto es en unas o sea todas las decisiones que estamos tomando actualmente son de largo plazo y por último también pues quisiera mencionar que estamos hablando de una evolución y una transición en la que por una parte necesitamos información fundamentada información científica y la evidencia científica y también generar nueva tecnología porque yo creo que me quedo con lo que mencionaba Sier no solamente nos tenemos que fijar al 2050 con las tecnologías actuales sino que entre todos tanto los centros de investigación y tecnológicos como las propias empresas tenemos que ir en forma cooperativa para poder transitar transitar de una forma clara y que nos permita alcanzar los objetivos ambientales y con esto terminaría mi ponencia gracias a todos Jorge tienes el micrófono que está activado Sergio Sergio bueno pues muchas gracias a todos si queréis abrimos el turno de preguntas que como decíamos las podéis dejar a través de la aplicación si tenemos tenemos un par de preguntas bueno primero de todo queríamos disculparnos un poco por el problema del sonido que hemos tenido con Sier ha tenido que ser el efecto demo porque la prueba que hicimos funcionaba funcionaba perfectamente y lo veíamos todos muy bien lo único lo dicho disculparnos por ese problema de sonido que muchos os habéis quejado a través del apartado de preguntas y bueno y sin más pasamos a las preguntas que hemos recibido tenemos un par de preguntas bastante interesantes una de ellas más que una pregunta es realmente una una información que nos hace nos hace Miguel García de CECCO Miguel García nos dice que el pasado martes se ha publicado un paquete normativo sobre las FIT 455 en la que destaca que los sectores marítimo y de aviación se incluyen en el comercio de derechos de emisiones destaca también el mecanismo de ajuste en frontera por carbono y un nuevo fondo social para el clima que los derechos gratuitos de emisión se van a eliminar progresivamente a partir de 2026 y que el transporte por carretera y la construcción se van a incluir a partir del 2027 en el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión el RC DE2 no sé cuál de este móvil si queréis comentar algo especialmente el último punto que hace referencia al tema de la construcción no lo sé simplemente agradecer la información que nos dan desde el CEPCO y sí que es interesante nosotros también pensar que nosotros representamos al sector de fabricación de maquinaria para construcción que va a jugar un rol importante y fundamental dentro de lo que será la descarbonización de la construcción otra no sé si se que active en la cámara Jorge Asier y Garvin yo creo que es interesante porque la siguiente pregunta es para Asier porque yo creo que hace referencia a una temática comentado en su presentación que es el tema de los hornos industriales dice en referencia a la descarbonización de nuestros hornos cuál es la situación del biometano si es un combustible disponible y asequible económicamente y si es una alternativa al gas natural Sí Bueno pues a ver por hacer referencia primero se escucha bien ahora ¿verdad? Sí trata de no alejarte del micrófono porque creo que cuando te escuchas es cuando cuando se te oye mal Vale estupendo Bueno por reforzar primero el comentario de Miguel pues efectivamente no solamente sucede que la comisión ya publica y ahora reglamenta lo que había establecido como una orientación a 2030 sino que además las condiciones van a ser más expectativas se prevé que para 2020 por ejemplo las caderas de gas de edificación salgan del mercado y por lo tanto bueno pues al final la frente y las reglamentaciones que pueda optar cada Estado miembro pues va a suponer de alguna manera bueno que determinadas tecnologías se van a desplazar necesariamente y eso va a dar lugar pues a la penetración de otras y también de nuevos vectores energéticos y esto lo quilo con la pregunta que ahora mismo pues me acabas de formular efectivamente a ver el desarrollo de los vectores energéticos requiere dos condiciones fundamentales ¿no? primero una evolución de la propia regulación del sector en este caso gasista y por otra parte generar incentivos y condiciones fiscales para que el mercado de alguna forma pues se pueda desarrollar ¿no? daros cuenta que estamos en el punto inicio de un proceso de transformación a 30 años y tan solo los tres primeros desde 2020 o sea es inaudito cuáles son las condiciones de aprecio y restrictivas que además son incrementales y por otra parte las expectativas de inversión que se están se están colocando encima de la mesa ejemplo de ello podría ser hidrógeno que es otro los gases renovables pero efectivamente el conjunto de los gases renovables va a tener un lugar importante en el mix energético ¿no? del futuro veremos cómo se recolocan porque pues por la parte de la elección por otra parte de los biocombustibles y por otra parte de los gases renovables seguramente en cada estado miembro en función de las condiciones regulatorias pues bueno el mix será ligeramente distinto pero efectivamente el biometano yo creo que está llamado a jugar un papel importante quizá no tanto en volumen ¿no? porque posiblemente pues con las capacidades de producción previstas en torno al hidrógeno pues pueda copar ¿no? muchos procesos muchas aplicaciones yo os diría fijaros fijaros la voluntad de inversión que tiene nuestra economía porque en el parte de descarbonización que se habilitará para finales de año pues lo comentaba hace poco Luis Columga el comisionado justo la semana pasada en un evento que coincidimos con él en estos momentos pues el ministerio tenía encima de la mesa ofertas para proyectos de inversión en nuevos procesos o modificaciones de los existentes del orden de miles de millones de euros o sea se contabilizaba que tan solo el sector cementero pues tiene encima la mesa los proyectos por valor de más de 4.000 millones ¿no? daros cuenta es que esta expectativa de inversión va a requerir lógicamente que los vectores energéticos que hemos dicho tengan un papel pues muy importante ¿no? en 3-4 años yo estoy convencido que la regulación dará unos pasos importantes y bueno pues el mercado tendrá que reaccionar la expectativa la velocidad a la que vaya bueno pues es impredecible como seáis vosotros ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, perdón estaba hablando con el micrófono cerrado sí tenemos otra pregunta de alguien que dice que no entiende que cómo se puede creer que la máquina eléctrica pueda suponer una reducción en la cadena de contaminación esta persona dice que supone para él supone un desplazamiento de las cargas contaminantes hacia los sectores primarios en la generación de energía Sí en eso iba a decir tiene tiene toda la razón parece que incluso desde lo que vimos desde la política que el futuro de la máquina de construcción sobre todo aquella que está o que está equipada con motores de combustión que consume combustibles fósiles tiene que pasar inmediatamente a la electrificación y cuando hablamos de descarbonización y el papel de la máquina de construcción sí que es cierto que una parte de esas emisiones de carbono se van a producir durante la utilización de la máquina y con ese consumo de combustibles pero como decía Jorge al final hay que tener en cuenta todo el análisis hay que hacer un enfoque del análisis de ciclo de vida de esa máquina o sea tanto de lo que son los componentes cómo se ha extraído la materia prima cómo se ha producido cómo se fabrica la máquina cómo se va a utilizar cuáles son las emisiones y las emisiones también equivalentes cuando se va a gestionar como residuos hay que tener un enfoque del análisis de ciclo de vida en estos momentos el tema de las baterías pues bueno dices bueno eliminamos las emisiones las emisiones de CO2 procedentes de los motores pero qué emisiones supone esa fabricación de baterías cuánto estamos contaminando con todas esas baterías que se están produciendo en estos momentos se plantea la posibilidad o sea hay tecnología para reciclar esas baterías que se van a generar por eso digo que desde nuestro enfoque de máquina de construcción no hay una única solución a la descarbonización o sea no todo va a ser electrificación hay que hay que prestar atención a ese enfoque de análisis de ciclo de vida se está trabajando también en el tema de vector energético como el hidrógeno también hay que tener en cuenta que ese hidrógeno proceda de fuentes de energía renovables porque si es hidrógeno gris pues bueno entonces no hay una respuesta no hay una respuesta sencilla pero sí que tenemos que tener una visión global de cuáles son de cuál es la huella de carbono pero analizando todo el ciclo de vida de la presión de una máquina ya sea eléctrica o sea con motor de combustión o sea con alimentada por hidrógeno o por biocombustibles etc Alguien me da en pregunta que bueno en uso a medida que aumente el mix de renovables en el a medida que aumente la proporción de renovables en el mix en principio sí sería sí sería medioambientalmente mejor alguien hace este comentario y dice bueno que en uso la máquina eléctrica si utiliza electricidad en la cual la electricidad se proviene cada vez más de renovables realmente sí sea medioambientalmente mejor es lo que comentan bueno como decía habrá que tener en cuenta no solamente la emisión de carbono sino también temas medioambientales las sustancias de las sustancias que van a formar parte de esa electrificación de la maquinaria por eso digo que no nos centremos solamente no debemos cerrar el enfoque solamente en la utilización con las emisiones sino hay que abrirlo a todo lo que es el ciclo de vida del producto por reportar el comentario hay una cuestión Jorge lo ha explicado muy bien la política Marco que al final englobar el contexto de todo lo que hemos abordado los tres tiene que ver con un compromiso climático donde el factor principal pues son las emisiones equivalentes del CO2 pero como bien explicaba las huellas ambientales engloban otra serie de cátedras de impacto entre ellas tanto más importante y que además nos afecta en el corto muy corto plazo como es la gestión del agua la huella hídrica con lo cual no perdamos de vista la perspectiva equilibrada de que efectivamente tenemos que cumplir con unos compromisos pero seguramente otras categorías de impacto otros impactos son tanto más importantes que este y además lo vamos a ver en los siguientes años con lo cual tenemos cierta prudencia cuando llevamos a categorizar algunos tipos de argumentos que antes lo comentaba en realidad con el tiempo se ha pulido en el mercado desde luego pues la presencia de un mix de distintos tipos de efectores renovables veremos cómo se distribuyen vamos a tener problemas asociados a la gestión del agua ya la estamos teniendo con lo cual es posible que a la vez que tengamos estos compromisos pues aparezcan otros adicionales y que tengan tanto más importancia que el CO2 tenemos una última pregunta es cómo se contempla la descarbonización por medio del comercio de créditos de carbono sobre todo en el caso de emisiones residuales que una empresa ya no puede eliminar cuál es la perspectiva en el mercado obligatorio frente al comercio de permisos de emisión de la Unión Europea Bueno conceptualmente vamos los premios de los derechos de emisión se van a retirar gradualmente creo que el techo límite es 2034 eso quiere decir que a partir de entonces primero el que emita tendrá que internalizar ese coste tanto en directas y desde luego las emisiones indirectas también se van a tender a fiscalizar de la misma manera ejemplo antes lo comentaba Miguel de Cepco que también como en términos sectores pues van a entrar en un régimen equivalente eso por una parte segundo el problema es que no solamente es una cuestión de costes de las emisiones de CO2 sino que va a haber limitaciones al hecho de poder emitir o no eso nos coloca en la tesitura y es que tendremos que demostrar que efectivamente no podemos llegar a hacer inversiones de nuestras empresas para hacer emisiones porque esto supone pues un gravamen muy importante una de dos a veces porque no existe tecnología disponible que es lo que antes comentaba papel hidrógeno probada con garantía a largo paso y segundo pues porque a veces asumir los costes de inversión por empresa puede ser inasumible la norma la norma que os decía antes la ISO 42 es una norma muy buena además que hablar de esto específicamente de cuáles son las remociones posibles para que os hagáis una idea de las remociones posibles en términos cuantitativos podrían estar en torno al 5 o 10% aproximadamente del total de las emisiones de los compromisos de reducción que tenga uno y es condición sin ecuano que la empresa tenga que demostrar que en el largo plazo no es factible reducir más y por lo tanto entrará dentro del régimen de compensación nosotros por ejemplo como tendría nuestro caso que tenemos nuestro propio plan obviamente ya hemos echado cuentas de cuándo tendríamos que compensar y bueno pues la previsión es que a través de un fondo de carbono que ha habilitado la propia diputación de Equipozcoa nosotros ahí compremos nuestros créditos de carbono pero os digo una cosa fijaros cuando contactamos con ellos los precios iniciales eran 8,8 euros por el equivalente y ahora pues estaban en torno a 12 y pico con lo cual en apenas unos meses pues hemos tenido un incremento de un 15% entonces quiere decir que los costes asociados a tener que internalizar la gestión de las emisiones de CO2 no van a ser mínimos tendrán su peso y habrá unos límites lógicamente para poder compensar eso quiere decir que aparecerán también sistemas de fortificación que traten de velar que va a dar miña porque ese blanqueo de alguna forma de greenwashing pues mínimo posible vuelvo a comentar lo que os decía al principio fijaros lo que estamos hablando y estamos al inicio en el año 3 de un proceso de 30 años y efectivamente hay muchas más preguntas que respuestas encima de mis en estos momentos lo importante es ver la tendencia ya no hay más preguntas y simplemente un comentario por parte de de Miquel Barrado que es nuestro director de mercado que desde Tecnalia es un aviso apoyamos a las empresas realizando el cálculo de diferentes huellas y que podemos ayudar también a definir hojas de ruta y en proyectos de descarbonización e infraestructuras simplemente y no hay más preguntas pues Sergio ya si quieres cerrar lo que es eso cerramos el webinario de nuevo daros las gracias a Tecnalia por haber cogido el guante de organizar este webinario de descarbonización daros las gracias a Sier, Garguiñe Jorge a Alberto que no se le ve a Miquel también por participar en la organización del webinario espero que os haya parecido interesante ya os hemos dicho que os mandarán el enlace para poder visualizar el webinario y descargar las presentaciones pues sin nada más muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar un saludo gracias 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 buen día gracias 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 por ver el video.